A través del programa Escuela Segura, la policía de Zapopan reforzará la vigilancia en planteles educativos durante el periodo vacacional. El comisario general Jorge Alberto Arispe dijo que los robos se presentan principalmente por las noches y en fines de semana. Y se roban las computadoras, se roban papelería, algunos celulares que dejan ahí, sé lo que se roban. Señaló que entre las zonas de mayor incidencia se encuentra El Batán, Tabachines y Arenales Tapatíos. Donde se cuenta con cámaras y alarmas que están programadas al C5 y eso nos ha facilitado que hemos tenido detenciones, hemos logrado detenciones gracias a que están dentro del programa Escuela Segura. Son 142 planteles escolares de Zapopan que están integrados al programa de Escuela Segura. Con imágenes de Carlos García, Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias. Son 142 planteles escolares de Zapopan que están integrados al programa de Escuela Segura.